La Comunidad Indígena La Comunidad Indígena La Comunidad Indígena Somos seis socios independientemente de cada parcela, cada quien tiene su frente de trabajo. Inicialmente, bien sea en el pueblo, cuando tú vas a comprar alguna pieza, una turbina, un impele, bueno eso está demasiado caro. Una turbina que costaba 500 mil bolívares, ahorita eso la subieron a un millón 500 un solo golpe. Yo represento a la Comunidad del Sector Amoretti de la Parroquia San Isidro, el municipio de Cifonte del Estado de Bolívar. Estamos actualmente en el kilómetro 87. Esta es una comunidad que tiene aproximadamente entre 55 y 57 años de fundada. Tenemos nuestro fuzgador vivo que se llama el señor César Augusto Amoretti, del cual próximamente se va a editar un libro. La gente vive de la minería y solamente con los 100 personas reciben un sueldo por una compañía. Bueno, este es la comunidad indígena Araimatupú, ubicado en el kilómetro 74 de Troncal 10 del municipio Cifontes, justamente en la parroquia San Isidro del Estado de Bolívar. Araimatupú significa cerro de araña, en la palabra ancestro. De que el cerro que se ve allá, ustedes lo pueden ver, hace muchos años atrás existía una araña gigante que muchas veces secuestraba a los que pasaban, que era indígena o no. Hasta el momento existía una cueva donde se escondía esa araña. Por eso se lleva el nombre de esa araña, Araimatupú, significa cerro de araña. Araimatupú